¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? Eso es de lógica Y yo estoy en plan What the fuck Yo sé que cuando todos vayan a crecer y le pasan los granitos Lo primero que van a hacer es buscar por internet Cómo quitarte los granitos Y casi no te va a funcionar Y por eso hoy te voy a recomendar unas cosas Primero que todo que cuando vayas a buscar Cómo quitarte los granitos Te van a recomendar que te eches crema en talco No sirve de nada Lo único que vas a quedar oliendo es a menta O sea, vas a enamorar a las mujeres con la menta O te vas a quitar los granos con la menta No lo creo Y por eso te voy a recomendar lo que serían dos producticos Que te van a servir Yo no sé si te alcancen a ver acá Pero hay un tarrito pequeño que se llama Altes Es un producto que es como una agüita Te lo echas en los granos Y empieza a oler a horrible Pero mañana a la mañana pasa algo mágicamente Te despiertas y todo sale como si no hubiera pasado nada Menos en mi caso Hay otro producto que les recomiendo mucho Que se llama Assetzia Que no sé si lo conocen Es como un jaboncito Te echas agua Te echas el jabón Te vuelves y te echas agua Y bueno Es muy recomendable No huele a nada Es muy bueno para los usos Pero lo malo es que te demora 7 u 8 días En quitarte los granos Pero que vale la pena Estamos hablando con los temas de los granitos Es de lógica Gente, cuando salen los granitos Tu cuerpo empieza a tener unos cambios radicales Y en ese momento es donde te enamoras Si, yo sé que cuando uno se enamora Uno puede decir Ok, me voy a enamorar Y me lo voy a aclarar Yo sé que es horrible Y precisamente te salen los granos Cuando es la mejor época de tu vida Típico que cuando eres el más maduro Entre todos tus amigos Llega uno y te dice Pero si trae uno es feo Mejor es pichote en un sacateo Lo que no sabe es que también le van a ir los granos Y bueno, ese sería el tema de la semana Yo sé que nunca hablo de temas de la semana Estoy acostumbrado a seduir Lo que serían retos, juegos y cosas Y por el estilo Pero para el próximo video Yo sé que se van a cargar de la risa Porque mis amigos y yo Describimos lo que sigue un libro llamado Planeta Z o Invasión Z Pero bueno, yo creo que esto sería todo por hoy Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!